Las mejores ofertas, hasta el lunes, super fin de semana, Coto. 80% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en hierba mate La Tranquera, café instantáneo Dolca, yogurísimo, queso untable Kazan Krem, marcas seleccionadas de galletitas y conserva de frutas, 3x2 en Villa Vicencio y jugos en polvo seleccionados, 4x3 en marcas seleccionadas de leche Larga Vida, y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número uno de alimentos, bebidas y productos del super de Argentina, Coto. El lunes, super fin de semana, Coto. 80% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en hierba mate La Tranquera, café instantáneo Dolca, yogurísimo, queso untable Kazan Krem, marcas seleccionadas de galletitas y conserva de frutas, 3x2 en Villa Vicencio y jugos en polvo seleccionados, 4x3 en marcas seleccionadas de leche Larga Vida, y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número uno de alimentos, bebidas y productos del super de Argentina. Coto.